Mucha gente dijo que Ben 10 Omniverse estaba en lo alto, justo antes de acabar, pero lastimosamente para Cartoon Network esto no fue así, hasta el año 2016, cuando diversos bocetos y artes conceptuales salían a la luz, anunciando una nueva serie de Ben 10, pero esta sería un reboot, es decir, un reinicio de la historia que nos había acompañado por largos años. Así fue como nacía Ben 10 Reboot, una serie que en un principio no le llamó la atención a los fans más veteranos, y que parecía una ofensa para quienes admiraban al Ben Tennyson que todos conocíamos. Actualmente ya finalizamos la cuarta temporada del show, teniendo ya 4 años al aire, una película y una casi confirmada temporada 5, es por eso que realizaré una serie de videos que llamé Veredicto Final, donde expondré argumentos buenos y malos sobre las temporadas de este reboot. Sin más que añadir, los invito a dejar su like y suscribirse al canal si les gusta el contenido de Ben 10 y no están suscritos. Temporada número 1 Debo aclarar que por culpa de esta temporada mucha gente tachó muy mal la serie, y la verdad no los culpo, porque si deja mucho que desear. De todas maneras, aquí trataré de rescatar todo lo bueno y mencionar todo lo malo a su vez. Debo mencionar también que esta es mi opinión. En momentos puedo considerar algún comentario de forma objetiva, pero al fin y al cabo siempre será mi punto de vista. Lo malo Lo principal, que es bajo mi punto de vista lo peor sin duda alguna, sería la inexistencia de la linealidad. Es decir, esta carece en un 90% de continuidad. Sí, 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 sí sabemos Omnitruco tiene continuidad, pero yo lo considero como la forma de remediar su error. Esto pudieron haberlo hecho muchísimo antes, de todas formas, después hablaremos de este final de temporada. Los capítulos carecen de seguimiento, lo que pasa en uno no repercute en el siguiente y así constantemente. Puede tomarse como una demostración de la carne que posteriormente se tiraría a la parrilla, pero la verdad va muy lento, se torna muy aburrido, y no da las suficientes razones para seguir viéndola. Casi nulo desarrollo de personajes, el hecho de que no exista una continuidad de episodios afecta al desarrollo de lo más importante, los personajes. Literal, no exagerar decir que el mismo Ven que vemos en Filtro Acuático es el mismo que en No me ataques amigo. Bueno, de cierto modo es el personaje que nos trata de explicar el sentido de la responsabilidad, dado que es el único personaje maduro. Si es que nos ponemos ligeros al respecto porque no es que sea madura, sino que el resto de personajes es muy estúpido. Y ni hablar del abuelo Max, porque es un payaso a toda norma, y su aporte es... la licencia de conducir. Más que eso... nada. Es normal ver en las series pizques de humor, un poquito por aquí y por allá, uno que otro gajo cómico, y algún chistecito. Pero... el tipo de chiste muy absurdo de la primera temporada es lamentable. Dan ganas de apagar la televisión, cerrar el reproductor, y muchas otras formas de expresar un disgusto. Si de por sí es poco digerible la serie por su falta de profundidad, ni hablar del abuso de comedia absurda de 40 episodios, ninguno se salva. Sí, sé que es una serie enfocada para niños, pero ese argumento no es uno verdadero. Si han preleído... es para niños, tratando de justificar lo pésimo que fue la temporada. No explica el origen. Es desconocido. Nos dan por hecho de que ya sabemos quién es Ben 10, que es el Omnitrix, y todo lo que gira en torno al origen del personaje. Antes de empezar con lo bueno, debo decir que muchas series se aplicaron a esta fórmula de empiezo mediocre, doy asco para los fans, y después nos salen con una trama y cosas que convencen demasiado a los fans más fieles. Y no necesariamente cayendo al fanservice. Lo bueno. A pesar de no poseer cronología específica, tiene una serie de cortos, pertenecientes a la primera temporada, donde se nos narra cómo se viven ciertos planetas. Esto es sumamente nutritivo para Ben 10, y nos ayuda a ver las cosas con optimismo. ¿Por qué digo esto? Porque el meter cierto lore en la serie a pesar de no haber continuidad en dicha temporada, apuntaba a que todo iría mejor. Respecto a ese punto, la temporada número 1 respeta lo establecido previamente. Es decir, mantiene las especies de los aliens, no son algo no tratado. Adjuntándolo también con los cortos de mundos alienígenas. Es una forma de hacernos entender de que el reboot tiene el mismo potencial de las series pasadas, y que puede surgir como una nueva proyección del personaje. Omnitruco Supongo que era más que obvio. La verdad, a día de hoy estoy en duda. ¿Verdaderamente son episodios buenos con sucesos impresionantes? ¿O solo destacan porque el resto es pura basura? Omnitruco llegó precisamente para dar la esperanza máxima. En este especial de cuatro partes, nos contarían el objetivo del villano principal de toda la serie, Vilgax, que venía con un plan en mente, para posteriormente ser derrotado por Ben 10. En esta seguidilla de episodios, nos desarrollan a Ben de una forma nunca antes vista. Es como si todo lo que no hicieron en la temporada, lo hicieran en cuatro partes. Debo decir que este film de la temporada estuvo escrito por Manus Action, es decir, los creadores de Ben 10. Es por eso que tiene cierto gustito a nostalgia. Por lo demás, no hay nada más que mencionar respecto a la temporada 1, porque sinceramente en lo personal me parece una burla a lo que conocemos como Ben 10, y es triste intentar defender al reboot en ciertos aspectos. Pero que la imagen de presentación sea la temporada 1... Yo considero a la temporada número 1 del reboot como lo peor de todo Ben 10, una excepción y una burla para los fans. Si trato de rescatar algo más, sería el decir que siempre consideré a la primera temporada como un experimento por parte de Cartoon Network. De todas formas, vendió figuras logrando su objetivo. Y bueno, este ha sido el video. Espero les haya gustado. Y ahora cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre la primera temporada del reboot? Si veo apoyo de esta serie, haré revisión final de todas las temporadas. Y quién sabe si haré de las series clásicas también. Un saludo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.